La emoción de cada entrega, te has vuelto indispensable aquí en mi vida Como ese sol que alumbra y que nos quema Ese que enferma el corazón, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesión, el que nos vuelve loco Como un volcán en erupción, ardiendo en juegos de pasión Sin resistir la tentación de este amor que es tan loco Amor que enciende la pasión, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesión, el que nos vuelve loco Ese que vuelve de mente al más cuerdo de los hombres Sentimiento diferente, el amor lleva por nombre Amor que enciende la pasión, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesión, el que nos vuelve loco Amor, 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 amor que todos anhelan Amor que están esperando Amor que algún día llegan Pero nadie sabe cuándo el amor es así Amor que algún día llegan Amor que enciende la pasión, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesión, el que nos vuelve loco Ese que camina sobre las nubes, te llena de vida el corazón Si te falta se llora y se sufre, quita poco a poco la razón La cosa de amor Este amor que está loco, loco amor que llegó para quedar El que nos vuelve loco, el que nos vuelve loco No se vende tan adentro y es difícil de olvidarse Este amor que está loco, ese que le sobra a muchos Ese que desprecian a otros El que nos vuelve loco, la vida es nada si falta el amor El que nos vuelve loco, el que nos vuelve loco Aprenderé a caminar entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a si Ya no tendré que compartir con otro corazón Mi gran brave Amor que siempre llevo en mí, tal vez mañana se cruce en mi camino, la huella de otro amor que sienta igual que yo, y mientras tanto. Amor que siempre llevo en mí, tal vez más. Amor que siempre llevo en mí, tal vez más. Aprenderé a estar sin tus caricias, sin ellas puedo vivir. Aprenderé a vivir, sin nadie junto a mí. Piense que encontraré mi camino, alguien que me haga feliz. Sin ti la vida es buena, cara dura. Aprenderé a vivir, sin nadie junto a mí. No creas que sin tu cariño yo voy a morir. Aprenderé a vivir, aprenderé a vivir, sin nadie junto a mí. Aprenderé a estar sin tus caricias. Llegó la hora de amar por fin. Llegó la hora esperada, llegó la hora de hundirme allí. Sobre tu arena mojada, de atravesar la frontera, que une la vida y el sueño. Quiero abrazar tus mareas. Quiero abrazar tus mareas, al convertirme en tu dueño. Para darte fuego, para darte fuego, en cada caricia, en cada abrazo, cada beso. Para darte fuego, para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo dentro. Llegó la hora de hundirme allí. Llegó la hora de amar por fin, llegó un momento más bello. Y con un beso podré por fin, y desnudando tu cuerpo. Para darte fuego, para darte fuego, para darte fuego, en cada caricia, cada abrazo, cada beso. Para darte fuego, para darte fuego, para darte fuego, para darte fuego, en cada caricia, cada abrazo, cada beso. Para darte fuego, para darte fuego, para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo dentro. Para darte fuego, mamita, para darte fuego. Llegó la hora de amar por fin, llegó la hora esperada, para darte fuego, mamita, para darte fuego. Y atravesar la froncidad, que une la vida y el sueño. Para darte fuego, para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo por dentro. Para darte fuego, para darte fuego. Para darte fuego, para darte fuego. Para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo por dentro. Para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo por dentro. Para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo dentro. Para darte fuego, con esta pasión de volcar que llevo dentro. Mientras mis manos se pierden, rumbo tú por tu espalda Para darte fuego, para darte fuego Mi vida tengo un beso podré por ti, ir desnudando tu cuerpo Para darte fuego cariño Para darte fuego mamita, para darte fuego Para quedar frente a frente y arrematarte la calma Para darte fuego mamita, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Lole, lola y le, lole, le Lole, lola y le, lole, le La, lola y lole, lola, la Necesito una mujer Para mi conformidad Que sea buena de verdad Y me pueda comprender Y que venga recomendada Oigan bien lo que le digo Con su abuela, su cuñao Y su luna ¿Bien? Gracias.